Aunque ya no son pareja, Gabriel Soto y Geraldine Bazán hacen equipo a la hora de educar y encauzar a sus hijas, por lo que hacen todo lo posible por tener una relación armónica entre ambos. Mira, tenemos algo que siempre nos va a unir toda la vida y tenemos nuestro más grande amor, que es para nosotros y representa lo mismo para ambos, que son nuestras hijas y es lo más importante. Y siempre vamos a hacer todo por el bienestar de ellas. ¿Ahorita podrían volver a ser amigos en ese sentido por lo mismo? Claro, claro, y somos un equipo que tenemos dos seres humanos maravillosos, dos hijas hermosísimas que tenemos que educar y que tenemos que ir de la mano toda la vida para su bienestar. Gabriel habló de los temas que como padre le preocupan al día de hoy y uno de ellos es el acceso que hoy en día tienen todos a las redes sociales y el internet. Sobre todo la grande, ¿no? Sobre todo la grande, bueno, hay restricciones en algunas plataformas para que no tengan acceso a cosas negativas, pero pues sí, hablando con ellas y haciéndoles ver eso, ¿no? Que hay riesgos, que pueden encontrar cosas que no son ciertas, pero bueno, finalmente es crearles esa conciencia y tratar de estar al pendiente de que vean cosas positivas. Y de hecho esta semana Lisa, mi hija, tiene un trabajo para la escuela y escogió de tema lo delicado y lo peligroso que pueden llegar a ser las redes sociales. Ella misma lo eligió, así que estamos haciendo creo que un buen trabajo en ese aspecto porque si ella está consciente de eso es que algo le estamos educando bien, ¿no? Y a unos días de celebrar su cumpleaños número 43, admitió que su último año de vida fue de gran aprendizaje, sobre todo tras la separación de Geraldine Bazán. Híjole, sí, fue un año de mucho aprendizaje, un año, sí, desgraciadamente al ser humano cuando sufres siempre creces, siempre te plantas más en la tierra y siempre valoras mucho más muchas cosas. Lo voy a festejar con ellas, evidentemente, cada entre semana están en la escuela, pero bueno, tratar de estar con ellas lo más posible y bueno, darles tiempo de calidad, no importa dónde, no importa cuántas y cuántas horas, pero el chiste es estar con ellas y darles amor y cariño. Qué bueno, sí. Pues sabe lo que le molesta es lo de las quesadillas, como bien oyeron. No, no. ¿Cuál quesadillas? Que pidió chicharrón prensado y eso es muy naco. Gracias. Gracias.